María Tomás María Tomás A la resbalosa no se quiere casar Pero se le ha de poner La cosa que se ha de quedar María Tomás No me resbales más María Tomás No me resbales más Ella priva de buena moza Y hasta indespreciar Pero se le ha de poner La cosa que se ha de quedar Ella priva de buena moza Y hasta indespreciar Pero se le ha de poner la cosa que se ha de quedar María Tomás, no me resbales más María Tomás, no me resbales más María Tomás, no me resbales más María Tomás, no me resbales más